Hola, me da mucho gusto encontrarte. Como puedes ver, estoy en el Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques. Acompáñame y juntos conoceremos más de este maravilloso lugar. No te despegues de la pantalla ni un segundo, porque hoy yo invito a los helados. Esto es Canal Arcos Live y comenzamos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero después de un rato de estar viendo a los aparadores, llega el momento en el que daría lo que fuera por un helado. Y a mí siempre me pasa cuando vengo de compras. Acompáñenme y los voy a llevar a conocer los mejores helados de yogur. ¿Se les antoja? Cuando estamos de compras, nuestro cerebro empieza a experimentar muchas emociones placenteras. Pero ver tantos aparadores y cosas lindas de repente lo cansan. Y llega el momento en el que nos pide dopamina, la hormona encargada de esa sensación de placer. Y esta la podemos encontrar en las cosas dulces. Por ejemplo, un rico postre o, ¿por qué no? Un delicioso helado. Hola, soy Emanuel y te tengo un clip sobre los antojos. Un estudio realizado dice que el 100% de las mujeres sienten antojos. Y en el caso de los hombres, la cifra es de un 70%. Las mujeres suelen estar antojadas por cosas dulces. Mientras que nosotros, los varones, tenemos antojos por alimentos grasos. Ahora ya lo sabes. Y si sabes, eres Arcos. Si llevas mucho tiempo de compras y se te antoja algo dulce, te recomiendo que pruebes un delicioso helado de yogur. Que aparte te va a traer muchos beneficios. Ya que lo puedes consumir durante todo el día. Además, si lo mezclas con un poco de fruta, este reduce su índice de azúcar. ¿Y por qué no? Pruébalo y te vas a sentir mucho mejor. Ya que el helado de yogur contiene probióticos naturales que te ayudarán a mejorar tu digestión. En el Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques encuentras lo que necesitas para pasar un día lleno de diversión. Los pretextos no existen. Por hoy me despido, pero recuerda que tú y yo tenemos una cita para el próximo programa de Canal Arcos Live. Yo soy Paulina y recuerda que si sabes, eres Arcos. Yo voy a seguir comiendo mi helado, pero nos vemos a la próxima.